Esta noche en CQC, los hinchas del Barça y del Madrid ya tienen un enemigo común, nuestro ultra reportero Miguel. Presentamos un nuevo reportero y se estrena con Paris Hilton. Como reportero, ¿no? Como... ¿Can I bite you? No. Bueno, luego me meo. Juandra investiga el pacto de silencio entre PP y PSOE. Y no puedo decir nada más. ¿Por qué justifico el acuerdo de Aznar con Mouss en los vuelos de la CIA? Y en los desayunos del CAIGA, alguien que teníamos entre ceja y ceja, Carlos Sobera. Por todos ustedes. Sesión de control sale a la calle. Hoy examinamos a los políticos andaluces. Estamos en... Cerca de... Sí, de más de dos millones. Decirle... A nivel... A nivel Andalucía. Buenas noches. No se han equivocado de programa. Bienvenidos a Caiga a quien caiga. Se estarán preguntando qué hacemos con estos protectores en la cabeza. Pero es que después del zapatazo a Busch, toda precaución es poca. Buenas noches, Toni Garrido. Sí, buenas noches, Fran. Sí, 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 sí. Hay que asegurarse. Nosotros no tenemos esa cinturita de Busch y nos da el zapatazo fijo en la cabeza. Buenas noches, Juan Rabonet. ¿Qué te queda por ahí, compañero? Nada. Ya está prácticamente. Están todos desarmados. Ya está. Bien. Es un alivio. Uf, menos mal. Comenzamos el programa felicitando a todos los culés, especialmente a José Luis Rodríguez Zapatero, que digo yo, habrá ganado la porra del Congreso, ¿eh? Sí, señor, porque si los partidos duraran 80 minutos, el Madrid hubiera empatado. Que quede claro. Bueno, 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 bueno. Bueno, el Madrid está a 12 puntos, queda mucha liga por delante y cosas más raras se han visto. No hemos visto cómo el hombre ha llegado a la luna, no hemos visto cómo descifraban el jeroma humano, no hemos visto a Ortega Cano bailando. Bueno, sí. Pues eso. Pero el Barça ganó a un Madrid que sí salió del campo con la cabeza muy alta. Al contrario que nuestro compañero Miguel Martín, que por mucho que suba la cabeza sigue siendo bajito. Esto es lo que ocurrió en el partido. Hermanos, hermanas, hoy llega el día del juicio final en la religión más importante del mundo. ¡El fútbol! Llega el autobús con la expedición blanca. Fijaos qué noticia en este periódico. Ley del silencio para enfrentarse al Barça. ¿Estarán cagados por si pierden? ¿Estarán cagados por si ganan porque ya no se acuerdan de ganar? Yo por si acaso creo que el reto hoy es arrancar alguna palabra a algún jugador del Real Madrid, porque si lo conseguimos, pues habrán roto el pacto. ¡Dulente! ¿Qué tal? Oye, palabras para Schuster dedicándole el partido de mañana. Tía, tío. Oye, tío, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Más rollito! Aquí un poco de terreno hostil. ¡Iker! ¡Iker, ahora que se ha ido Schuster, ¿vas a parar alguna? Sergio, Sergio, si mañana ganáis... ¿Se la dedicáis a Schuster o no? ¿Sí? ¡Ha dicho que sí! ¡Ha roto el pacto de silencio! Estamos solo en la afición madridista en Barcelona. ¿Qué opinas de Schuster? Una vergüenza. Pero si el año pasado ha sido campeón. Una vergüenza de Miyatovi que la haya echado. ¡Ah! Pues ya hemos llegado al Hotel Majestic. Aquí es donde van a comer las dos directivas. Está a punto de llegar Ramón Calderón. La porta ya ha entrado. Hola, señor Calderón. ¿Qué tal? ¿Qué no está Schuster? ¿Cómo está mejor? ¿Bien? Lo siento mucho. Ahora que ya no está Schuster, el próximo que va a ser usted o Miyatović. ¿Oni? ¿De verdad? Ahí llegan los dos presidentes, Ramón Calderón y Joan La Porta. Joan La Porta. Seguro que será recordado durante muchísimos años aquí cuando ya lo esté. Porque tristemente esta sociedad en la que vivimos se acuerda de los buenos cuando ya lo están. ¿Se empezará a acordar ahora entonces la gente de Schuster? No creo que... ¿Se empezará a acordar ahora entonces la gente de Schuster? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, déjales a Messi aunque sea media parte. Que los paséis mucho hoy, ¿eh? ¡Déjale! Oye, no lo habéis visto. Pero, o sea, lo que le hizo Michel Avalderrama. Me lo ha hecho en la Porta a mí. Queda una hora para que empiece el partido. Fijaos que ambientazo la gente está esperando. Oye, dale, un momento, un momento. ¿Para vosotros el fútbol qué es? ¿Cultura, deporte o religión? Religión. ¿Ahora mismo quién está para ir al cielo? ¡Messi! ¡Messi es Dios! ¿Quién sería tu santo favorito? Messi. ¿Vas a montar este año el pesebre con Messi como niño? Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Cómo cagané? ¿Cómo cagané Messi? ¿Cómo sería la postura de...? Así, así. ¿Así sería Messi cagané? Sí, más o menos. Estamos buscando la noticia, ¿no? No, no, pero yo lo que quiero es vender una entrada. ¿Ah, vende entradas? No, yo no me vendo entradas. Lo que no quiero es entrar, quiero vender una entrada. Porque usted vende esta entrada. Solo una. Era esta, esta. Esta. Las otras ya las ha vendido. Yo no vendo entradas. Ah, no, que usted tiene esta para vender. Yo no me dedico a vender entradas nunca. Ah, vale. ¿Cuánto va? ¿300 la vende? Sí, ¿300 o 250 la vende? 250 o 300, pero le ha costado 94. Ah, no, joder, yo no me dedico a esto. Por eso, no, pero aquí pone 94, he visto. Vale 100. Disculpe, ¿ustedes barcelonistas? Hombre, por favor, no se ve. Creo que le falta una cosa. ¿A mí quién le falta? Le faltaría una bufanda, le voy a regalar yo. ¿Sí? Te la voy a poner, ¿eh? Venga, póngalo. Te la voy a poner. Es que no me quedaban de las otras. Oye, esto no lo hagas más ya, por lo menos a mí. Ve, te ha tomado por el culo por ahí. ¿Vale? Está a punto de empezar el partido. Nosotros no tenemos acreditación. Así que voy a intentar entrar con esta mini DV y me voy a cambiar porque con el ras que caiga me van a echar fijo. Messi. Si no funciona Messi... Se nota porque es el mejor del mundo. Para que en Madrid se nota Casillas, se nota para Nietzsche. Te gustan, ¿eh? Te gustaría tenerlos, ¿no? Te gustaría tenerlos. Nada. Ni en cromos. Ni en cromos. Levanta Busquets, juega para Alves. Alves, penalti, claro. Penalti. Lo pitó. Lo pitó. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Lo ha tocado. Lo ha tocado. Samuel, ¿es todo preparado ya? Es todo, es todo. La esa afuera. La esa afuera o la para Casillas. Vale, esto es optimismo. Va Eto. Ahí va. Eto, piendo a ver esta chuta para el Santos. Va a caer una. A mí no me cae nada. ¿Va a caer una? Es que vas de evidente, eres el rappel del Barça. De evidente nada. Lo tiene que haber tirado Messi. Ha resucitado el Santos. Casillas. La araña. Casillas. Te estoy sacando de tus... Casillas. Correr para el Barça. Muy abierta arriba. Puyol toca. Eto'o. ¡Veol! 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 ¡Desamoleto! ¡Chuta Messi! ¡Veol! 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 ¡Veol sabor! ¡Real Madrid 0! Pero no nos podemos ir de aquí sin hacer el último intento de colada, así que estas escaleras llevan al parking de los jugadores. ¡Venid! ¿Qué tal, jugador del Barcelona? Oye, yo creo que la Pensario es un poquillo del Madrid, ¿eh? Ahí tenemos al padre de Messi, ese sí que es el verdadero crack, es el padre de la criatura del tío que la clavó y creó el monstruo. Yo creo que eres bueno, ¿sabes? Alquí era un buen, ¿sabes? Cuando le dan esas patadas, ¿qué piensas? Pienso o no pienso, sube. Y si te ganas en la familia de ahí, te le dan a patadas. ¡Bien, bien! Está bien, muy bien, muy bien. ¿Quieres hacer algo? No, no, no. Es un pedo de la conquista creativa, ¿eh? Es el mismo... No puede cambiar. No puede cambiar, está claro. Más de leña que de crear. No me extraña que el padre de Messi estuviera enfadado con las entradas que recibió su hijo en el partido. Pero a ver, si lo que quieren es parar a Messi, que llenen el área de Iker, de minas antipersonas, y así se ahorran las tarjetas... No sé qué parece nuevo, me da un coraje... Bueno, dejamos el deporte y vamos a por otro tema que está pasado de moda. Bueno, o al menos eso es lo que los políticos quieren que creamos, los papeles de Guantánamo. Tony, repasemos. Por un lado, continúan desaparecidos los documentos que autorizaban los vuelos de la CIA con destino a Guantánamo a hacer escala en España, pero una copia sí que llegó a la redacción del diario El País. Por otro lado, Miguel Ángel Molatinos, que es un tío viajao, dice que ninguno de los aviones que hicieron escala en España llevaba prisioneros a Guantánamo. Pero un acuerdo con Estados Unidos dice que las autoridades españolas no pueden inspeccionar la carga de los aviones con destino a Guantánamo. Claro, es que son sus cosas, no quieren que se las toquen. Pero a ver, Miguel Ángel Molatinos, campeón, si no puedes ver qué hay dentro de los aviones, ¿cómo saben que no había prisioneros? ¿Porque no hacía cricril o grilletes? Y encima, el Partido Popular y el PSOE, que solo se ponen de acuerdo para subirse el sueldo, han decidido pasar página en el asunto. Y claro, nosotros nos preguntamos por dónde nos la están metiendo. El Gobierno de la Paz no encuentra un documento de guerra, pero lo más inquietante no es si lo busca o no, es ¿le conviene encontrarlo? Bien, vamos a ver si alguien del Ministerio de Exteriores ha visto este papel en algún sitio, en algún momento. ¿Qué tal? ¿Sale el Ministerio de Exteriores? Sí. ¿Les suena haber visto por ahí un documento como este? Creo que ya se ha encontrado, ¿no? En el comité permanente. Se ha encontrado una copia, ¿no? Se ha encontrado una copia, sí. No, en el original no. Sí, no, en el original yo no lo he visto. Hola, buenos días. ¿Les suena un papel como este, por ahí dentro? ¿No lo han visto ahí? No, no, no. ¿No lo han visto? Usted lo sabe. ¿Se ha visto este documento? No, yo no lo he visto. Sí, lo ha visto. Tiene cara de que lo ha visto. No lo he visto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo he visto. ¿Quién lo perdió? No lo he visto. ¿Qué tal la búsqueda del documento? Pues mira, horroroso. No he visto nada. En ningún sitio sujetando una mesa que cojeaba. Para mí que saben cosas. Por cómo huyen, ¿no?